...de Soledad de Graciela Sánchez. Vamos a la bienvenida al licenciado Benjamín Pérez Álvarez, secretario general del Honorable Ayuntamiento. Gracias a la licenciada Mariana Sánchez, Contralora Municipal. Edificadora Nathalie del Carmen Alfaro, directora de Infraestructura. Gracias a Norma Delgado, que nos acompaña, coordinadora de esta zona. Muchas gracias. Gracias a don José Luis Ábalos Méndez, que es beneficiario de esta obra. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a la gente que nos acompaña en medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean. Vamos a escuchar a don José Luis Ábalos. Si es tan amable, con la bienvenida, por favor. Señora Presidenta Municipal de Soledad de Graciela Sánchez, queremos agradecerle, secretario del Ayuntamiento, personas que nos acompañan. Queremos agradecer infinitamente esta obra que inicia el día de hoy en beneficio de nuestro fraccionamiento. Esta obra no es de apenas. Esta obra tiene tiempo de que se ha estado pidiendo por las condiciones en que se encuentran cada una de las calles del fraccionamiento. Y una de las peorchitas calles que tenemos es donde se va a iniciar la obra. Queremos agradecerle, agradecerles tanto al Ayuntamiento, y yo creo que esto es a través del licenciado Ricardo Gallardo. Queremos agradecerle su apoyo tan grande que está haciendo hacia Fresnos. Y ojalá que esta obra se realice así como se ha manifestado, así como lo han dicho, así como está planeado. Que la obra sea totalmente Fresnos, no nada más una parte, ¿verdad? Y otra de las cosas, señora Presidenta Municipal, ojalá, ojalá que esta obra se haga lo más rápido que pueda. Que esto, que los tiempos en que se realice la obra, no nos castigue, sobre todo por las incomodidades para nuestros vecinos. ¿Sí? Y sobre todo, yo creo que con esto, vecinos, yo creo que con esto vamos a lograr captar un poquito más de agua en nuestros domicilios. ¿Por qué? Porque las calles no están así nomás porque sí. Esto, o es drenaje, o es agua, lo que tenemos, con el problema que tenemos. Entonces, si estamos hablando de que una gran cantidad de agua se está yendo por tantas fugas que tenemos, bueno, pues yo creo que esto es la solución. Y queremos agradecerle, queremos que llegue hacia el licenciado Ricardo Gallardo, nuestro agradecimiento por esta obra que para nosotros, después de, perdón, después de 40 años, un poquito más que tiene el fraccionamiento, no se le había metido mano. ¿Ok? Entonces, tenemos que agradecerles que miraron hacia acá, hacia Fresnos. ¿Sí? Queremos agradecerles que también Fresnos es parte y es la puerta entre San Luis y Soledad. Yo quiero aprovechar aquí el micrófono, señora presidenta, yo quiero pedirles que también hagamos algo, no nada más en pavimentaciones. Yo quisiera que se hiciera algo para la salida del tráfico de aquí a la salida de Fresnos hacia Acceso Norte. Tenemos espacio, tenemos espacio, tenemos espacio, ahí donde está la bajada hacia el río, tenemos espacio para que nos construyan un carril más, para que ese carril nos sirva de desahogo hacia San Luis. Ojalá y de eso se considere para que decimos, vecinos, cuánto batallamos para salir de Fresnos. ¿Sí? Hay que llevar mentadas listas para todos los que se nos atraviesan. ¿Sí? A lo mejor ya me salió un poquito del tema, pero yo lo que quiero es aprovechar, yo lo que quiero aprovechar que están nuestras autoridades, yo sé que este mensaje que estamos dando, estas peticiones que estamos haciendo, van a llegar con nuestro gobernador. ¿Sí? Ojalá que nos escuchen, infraestructura. Ojalá y podamos tener más cosas, más obras en Fresnos. No nada más. Qué bueno. Qué bueno que se va a hacer una pavimentación general en Fresnos. Pero también hay otras necesidades. ¿Sí? Otra cosa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿De la voz? No, 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 no. ¿Y no me haces si ayer era más desigusto? No, ok. Para irnos por parte de todo bien hecho, sería mejor ahorita. Y lo que está ahora es pedir a las autoridades que se pueden hacer para que analicen bien el pozo que ya está. ¿Por qué el pozo que ya está? Porque no tenemos terreno. Anduvimos buscando uno a lo único que está en la esquina, pero ya quién es dueño. Está formalmente comprobado. Entonces, bueno, que es el vecino Jorge López, con la atención que me dio de explicarme. No teníamos idea de quién era. Era el único predio que quedaba cuando se etiquetó un beneficio para Fresnos, para un pozo. No tenemos un predio donde hacer un pozo. Entonces yo les decía, vamos, ¿y por qué no nos dejan ese dinero para restaurar el que está? Entonces nunca hubo una lucha suficiente para saber si el pozo realmente ya no tiene rehabilitación. Pero sí les pediría, con todo mi respeto a mi alcaldesa, a nuestras autoridades, que nos apoyaran en ver primero en qué situación exactamente está el pozo, si ya no se puede rescatar. Pero nunca nos han dado una explicación que nos deje a gusto, que nos diga, de veras ya no se puede, nada más está jalando arena, y está jalando arena, y está jalando arena, y de ahí no sabíamos. Entonces, que pudiera haber algunos técnicos de verdad especializados en decirnos y desengañarnos a Fresnos, porque todo el mundo... Anduve recorriendo calles de acá, de este lado, de Avenida Soledad, y no saben de dónde les llega el agua. Entonces, donde la cotidianidad de la vida no nos permite voltear a ver de dónde nos llega, a veces de dónde nos llega, los productos básicos no sabemos de dónde nos llegan los alimentos básicos de vida. Como el agua que es, yo digo que sin agua del plano, nos podrán dejar a la mejor ocasión en ese puente, pero sin agua no. Y han estado viviendo, yo les decía, se iba a mi respeto a seguir en aquel lado, que no tienen demasiados años sin agua. Entonces, yo creo prudente pedir un análisis bien serio de este pozo, para que quedemos conformes de que ya no sirve, o si sirve que vean la posibilidad de rehabilitarlo. ¿Por qué voy por esa vía de que mejor se pudiera rehabilitar? Porque en Fresnos no queda ni un solo predio. Con agua nos pedían, no sé si de 26 metros de frente, nos piden como alineamiento principal que el predio donde va a operar un pozo tiene que tener unas medidas exactas. No lo tenemos, el predio. El único que me tituló fue el predio de la esquina. Aparte que tiene dueño, no daba las medidas. No daba las medidas. Entonces, primero vamos a ver si sirve el ley. Pídale mucho a Dios que nos lo puedan rehabilitar. Este, vecinos, nada más para terminar. Bienvenidos a su pueblo. Bienvenidos a Fresnos y agradecidos por la obra. ¿Sí? Agradecidos por la obra que este día iniciamos. Iniciamos porque me siento paquete. ¿Sí? Reciendos. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a nuestra presidenta municipal, la licenciada Araceli Martínez Pérez. Muy buenos días a todos. Están muy contentos, ¿verdad?, por esta obra. Bueno, me da mucho gusto el hecho es de que también a mí me da mucho gusto el estar aquí con ustedes y poder hacer el arranque de esta gran rehabilitación. Es una de las primeras que se va a llevar a cabo, pero créanme que seguimos trabajando para ustedes. Y, bueno, hoy, tras ser una demanda urgente y una necesidad para vivir en mejores entornos, el gobierno municipal de Soledad de Graciano Sánchez inicia acompañado de todos ustedes la pavimentación de la calle Encinos, con una inversión de más de dos millones y medio de pesos, dando cumplimiento al compromiso de llevar obras y seguridad pública y vial a todas las familias. celebro con ustedes el arranque de estos trabajos que incluyen concreto hidráulico, servicios de agua potable y drenaje, desde la calle San Luis hasta la avenida Matehuala, comprendiendo un área total de 1,200 metros cuadrados, lo que transformará la imagen y la percepción de esta colonia en beneficio de las familias que aquí habitan. Como alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, es un placer anunciar que esta obra es una muestra de progreso y también un testimonio del compromiso de nuestras administraciones con todas las colonias y comunidades de nuestro municipio. Quiero decirles que este proyecto de infraestructura es posible también, gracias al gran apoyo de nuestro gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, quien ha traído a Soledad obras de gran impacto social en favor de todos otros sectores del territorio y eso ha significado un ahorro importante en las finanzas municipales, permitiendo que podamos invertir en esta pavimentación. En una semana más regresaremos a este mismo lugar para entregar completamente transformada esta calle y siendo testigos de cómo nuestros hijos, hijas, personas, adultos mayores y todos los usuarios tendrán una calle completamente nueva e irreconocible. Además, les anuncio que es la primera pavimentación de más que seguirán en esta colonia, tal y como ha sido el compromiso de esta administración y este gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Les pido también que tengamos mucha paciencia y que seamos conscientes que una obra, bueno, no la terminamos en una semana, como lo dije, ¿verdad? Pero sí nos llevamos varias semanas. No les digo qué tiempo, pero sí, ténganos paciencia y cuidemosla. ¿Sí? Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a nuestra presidenta municipal. Vamos a pedirles a las autoridades, si son tan amables, trasladarse de donde se encuentran ya listas las máquinas, así como las personas que estarán aquí trabajando en esta rehabilitación de esta calle en Sinos y, bueno, pues incluye también el drenaje, por supuesto, y toda la rehabilitación que comprende. Y ahí está la foto del antes y el después que estamos esperando con esta obra. Vamos a pedirle a nuestra presidenta municipal, si es tan amable, trasladarse donde ya se encuentran las personas que estarán a cargo en esta rehabilitación. Agradecemos mucho a todos nuestros vecinos y al mismo tiempo les estamos pidiendo su paciencia y comprensión. Nosotros vamos a invitar a la gente para que acompañe a nuestra presidenta municipal a dar el banderazo para que inicie los trabajos de rehabilitación de esta calle en Sinos en la colonia Fresnos, Soledad de Graciano Sánchez. Muchísimas gracias a todos nuestros directores y gente que nos acompaña del habitamiento. Gracias, vecinos, vecinas. Bueno, pues es una realidad. Esta calle va a ser rehabilitada, calle en Sinos, aquí en los Fresnos. Vamos a levantar nuestra bandera, autoridades, y contamos hasta las tres. Y dice, a la una, a las dos, y a las tres. Ahí está el banderazo. Inicia la rehabilitación de la calle en Sinos. La colonia Fresno, Soledad de Graciano Sánchez. Sigamos adelante. Este es el gobierno municipal. En cabeza, la licenciada Araceli Martínez Pérez.